Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio? Saludándole con mucho gusto en este día miércoles 1 de diciembre Ya iniciamos la recta final del año 2015 Insisto mucho en este tema porque platicando con gente que conozco Me dicen, es que el mes de diciembre es el mes que más me gusta Llega una época en que todo es cordialidad, en que todo es alegría Y quisiéramos que así fuera todo, todo el año Ojalá y los buenos deseos, las buenas intenciones de todas las personas Pues perduren, no solamente en el mes de diciembre Sino para este año 2016, me decía una persona que conozco A mí lo que más me gusta son las posadas que ya están próximas a celebrarse Y bueno, pues hay que estar preparados para estos festejos Que tenemos ya prácticamente en puerta Mientras esto sucede, nosotros continuamos abordando temas de interés social Temas que a usted y a nosotros nos interesa conocer Seguramente, auditorio, usted ha escuchado hablar de la central de actuarios Y si no lo ha escuchado, bueno, pues déjeme decirle Que en julio de este año el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Pues puso en marcha este órgano Es un órgano auxiliar de la impartición de la justicia Es la encargada y responsable de darle seguimiento a las notificaciones Y diligencias que se atienden en los juzgados civiles y familiares del distrito del centro Se anunció una inversión millonaria en la compra de vehículos, mobiliario, tecnología, por supuesto Para acercar todo esto y hacer más inmediata la impartición de la justicia Se habla de promocionar precisamente una administración de justicia de calidad Esto es lo que nos han dicho las autoridades Pero en la práctica, ¿qué es lo que ha sucedido? Prácticamente dos meses después de la puesta en marcha de este órgano auxiliar Hubo protestas, hubo manifestaciones, inquietudes Y por supuesto, expresiones por parte de abogados postulantes Que son a los que les toca precisamente tener el primer vínculo con este órgano auxiliar Y dicen que no todo está marchando como debe de ser Que en lugar de avanzar, parece ser que estamos retrocediendo un poco en esta materia Hoy vamos a estar platicando de esta situación de lo que acortece En la central de actuarios del Poder Judicial del Estado de Oaxaca Y bueno, antes de iniciar auditorio, le recuerdo Estamos transmitiendo a través del canal 152 de Cable Esto es Espacio Ciudadano Y para que usted se contacte con nosotros Le dejo a continuación la línea directa en el estudio 205-6300 Mensajes de texto También hay una línea disponible 951-172-5797 Y bueno, ¿por qué no nos vamos largo y tendido? Vámonos recio con nuestros invitados del día de hoy Le doy la más cordial bienvenida al licenciado postulante Gustavo Alejandro Cruz López Licenciado, bienvenido Gracias, igualmente, buenas tardes Un gusto saludarlo, también nos acompaña aquí en este foro de televisión El licenciado Ángel García García A quien saludo Buenas tardes, muy amable, gracias Bienvenido, licenciado Bueno, pues vámonos ya de lleno al tema que hoy nos ocupa La central de actuarios En julio se pone en marcha este órgano auxiliar de la impartición de la justicia Una inversión de poco más de un millón de pesos Como ya lo mencioné Se compran vehículos Se destina un inmueble En donde se atiende precisamente Donde despache este órgano auxiliar Se compra tecnología Se habla de que la impartición de la justicia va a ser más pronta Más expedita Esto es en teoría, como lo he dicho ¿Está funcionando este órgano auxiliar? No, mira, desgraciadamente ha sido un caos la creación de la central de actuarios Como preámbulo a todo Aquí el licenciado Gustavo que nos acompaña Representamos a abogados oaxaqueños litigantes Que están inmersos en la litigada Entonces tenemos una serie de tropiezos en la central de actuarios Primero unas colísimas terribles para poderte notificar El sistema que implantaron no está adecuadamente llevado bien a cabo Porque en lugar de agilizar los expedientes los entorpece Hablamos de la mecánica de que el juez dicta el acuerdo La secretaria manda el legajo El legajo lo recibe la central de actuarios La central de actuarios aleatoriamente distribuye supuestamente el trabajo Pero ese legajo anda de mano en mano Y para nosotros no nos enteramos inmediatamente del acuerdo Y a veces ni siquiera nos notifican Bueno, a raíz de esa problemática Hemos tenido dos o tres reuniones con el presidente del tribunal Se lo han dicho los pormenores y nuestras inquietudes Nosotros han mejorado algunas cosas pero no en el fondo Entonces nosotros representamos a estos abogados que vivimos a diario Cotidianamente las cuestiones del atraso ¿Cómo se llama? De las notificaciones Ahorita más adelante el señor Moisés se va a encargar de dar los pormenores En cuanto a las solicitudes que hemos hecho Pero yo quisiera dar un ejemplo Por ejemplo, hay un expediente mío que tu servidor lo patrocina Que es el 198 de 2004 del Cusado Primero Familiar Segunda Secretaría Este inclusive desde ese año, desde 2004 Ni siquiera había sido emplazado el demandado Es un juicio de alimentos Ahora estamos planteando la cesación de la pensión alimenticia Desde hace ocho meses Y tampoco se ha podido emplazar al acreedor alimentario Y ni se ha podido llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos Desde ese procedimiento Estamos hablando de un expediente del 2004 Entonces, nuestras audiencias han caído Por la falta de notificación En este expediente pasa algo curioso Por eso es que lo traigo aquí a colación Que mi despacho está ubicado por el Panteón Santa Rosa En la colección de Santa Rosa-Panzacola Y la primera actuación de la central de actuario En este devenir de esta central Dice que mi domicilio no existe Posteriormente por eso no se lleva a cabo la audiencia Y ahora, el jueves pasado Estaba la audiencia de pruebas y alegatos No notifica a la parte acreedora Entonces, este juicio es en contra de un policía Entonces, están descontando desde el 2004 Sin haber sido emplazado Ni si puede depender de este tipo Entonces, a esa magnitud está la central de actuarios Entonces, traje este como ejemplo Y hay muchos ejemplos de los compañeros En el sentido de que Sus expedientes se están cayendo Se están cayendo los términos Se están cayendo las notificaciones Pero yo quisiera ir más atrás En cuanto a la problemática de la central de actuarios La central de actuarios se crea A base de un acuerdo del Pleno Y del Consejo de la Judicatura El Consejo de la Judicatura es un órgano interno Que tiene que ver cuestiones administrativamente Con su funcionalidad Pero no tiene que ver cuestiones jurisdiccionales Que afecten la función jurisdiccional de los justiciables Esto quiere decir Todo el procedimiento está regulado por el Código de Procedimientos Civiles Y las notificaciones tienen que hacerse por medio del Código de Procedimientos Civiles Entonces, el reglamento que crea el Consejo y el Tribunal Es anticonstitucional Porque va en contra del artículo 14 constitucional Porque uno de los principios que rige el artículo 14 Es la garantía de audiencia Que tú puedes ver tu procedimiento Tu proceso O tu expediente en cualquier momento En cualquier etapa Y aquí Con el legajo de investigación La limitante que trae Ese reglamento Es de que tú no puedes ver el expediente Hasta que no esté notificado El legajo y que regrese el legajo A las pendientes físicamente Entonces, la garantía de audiencia Elevada ahora a derechos humanos De acuerdo al artículo primero constitucional Pues el propio presidente Y el propio consejo Es violatoria de las garantías Y de derechos humanos Inclusive, incurre en un delito de abuso de autoridad Tanto el propio consejo Como el propio presidente del tribunal ¿Por qué? Porque es anticonstitucional ese reglamento Contraviene el artículo 14 constitucional Y funciones administrativas Que tiene el consejo Se meten en cuestiones jurisdiccionales Avaladas por el propio presidente ¿No? Del tribunal Entonces, es un poquito Quizás Técnico para nosotros Complejo para la sociedad Que lo entienda Pero en sí Se están violando tus garantías Individuas Porque tú no tienes El tiempo necesario Para ver tus acuerdos Y hacer las defensas adecuadas O las estrategias de tu juicio Que estás llevando Fíjese, abogado Ángel Fíjese, abogado Gustavo Que nunca como antes Habíamos escuchado Tantas quejas Tanta inconformidad En el actuar En el desempeño De los funcionarios Del Tribunal Superior de Justicia Del Estado Es en esta administración Donde recae Un gran número De 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 Fallas Un gran número De señalamientos Un gran número De inquietudes Y denuncias En contra de la impartición De la justicia Ni es pronta Ni es expedita Si, yo más bien quisiera Replantear un poco Esta parte De la problemática Porque Evidentemente Que hubo Algunos antecedentes Lo comentaba El licenciado Ángel En el sentido De que esta central De actuarios Surge Mediante un acuerdo Del consejo De la judicatura Y el pleno Esto Evidentemente Que por un lado Aparte de ser Inconstitucional El objetivo Que perseguía Era precisamente Darle agilidad A los procedimientos Es decir Una impartición De justicia Pronta Y expedita Lamentablemente Esto no se dio Es más Desde el primer día En que entra En operaciones Regresando nosotros Del periodo vacacional En el mes de julio Principios de agosto Pues nos encontramos Con una situación Que definitivamente Era desesperante Ver las aglomeraciones Que se Formaban Para ir a notificarse El hacinamiento Las listas Que se publicaban De manera Indiscriminada Confusas Porque además Estaban Revolviendo expedientes Tanto en materia Familiar Como en materia Civil Pero esa era Una situación Un poquito De forma Que inclusive En la actualidad Podrán ir Luego tuvieron La oportunidad De ir a una visita Y aparentemente Se superó Pero El tema Es más de fondo Es decir Que está provocando Esta Esta mal funcionamiento De la central De actuarios Que muchos Juicios Se estén planteando Nulidades ¿Por qué? Por las incorrectas Notificaciones Le decía Alicidado Ángel A mí me tocó También Un asunto De lo particular Y que inclusive Porque luego Acudimos a reuniones Con el presidente No es Denos números De expedientes Un actuario Va Y Asiento una razón Diciendo que el domicilio Donde se iba a emplazar La demandada No existía Me inconformo A los ocho días Se le ordena Que se le turnen A otro actuario Y que encontramos Es más Personalmente Tuve que llevar Al actuario Que la idea Era evitar eso Para mostrarle Donde estaba el domicilio Permítame hacer Una pequeña pausa Abogado Regresamos de inmediato Con este tema Que usted nos está exponiendo Solamente le recuerdo Auditorio Hay dos cuentas En las redes sociales Para que usted Se comunique con nosotros Estas van a aparecer En unos instantes más En el monitor De su televisión Esto es Espacio Ciudadano Y estamos transmitiendo En el canal 152 de Cable Vamos y regresamos